Volvamos al presente, que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Don José. Fernando, tengo que ir conmigo, gracias al ministro Héctor Alexander que nos está escuchando. Tengo aquí la copia del informe de Standard & Poor's de nueve páginas. Le voy a dar la calificación completa. La calificación de Panamá es BB-A2. BB en largo plazo, A2 en el corto plazo, en perspectiva negativa. Pero Panamá mantiene la transferencia y la convertibilidad, lo que se conoce en inglés como TIC, en triple A. Eso nos da grado de inversión. Lo que indica que en medio de la situación complicada que vive el mundo y en particular Panamá, esto es una gran noticia para la República de Panamá, en el manejo de nuestras finanzas públicas. Sobre todo después de ese mes de julio tan complicado. Gracias doctor Alexander. Tengo todo el complejo. Mañana hablamos un poco más de esto. Se necesita un poco de docencia. Cuando usted mira un país, usted tiene que mirar los riesgos en ese país, qué cosas están pasando en materia económica. Hoy, sin duda alguna, Fernando, en Panamá, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú. Usted se puede entretener viendo los bochinches políticos, pero el meollo del problema está en los cambios que hay que hacer en nuestra conducta, en la materia económica. Ese es el centro del problema, que además es, digamos, el vector fundamental sobre el que nosotros vamos a caminar. Y en el que usted va a tomar decisiones. En un país que tenga empleo, que tenga finanzas fuertes, que tenga monedas fuertes, que tenga distribución adecuada de los recursos. Y cuando hablo de distribución de los recursos, me refiero a buena educación, una salud. Ese es un país que va por el camino correcto. Entonces, nosotros hemos avanzado. Pero es que la pregunta clave, José, es, si un país no puede brindar trabajo, salud, educación, buenas carreteras y agua y electricidad, ¿de qué sirve el gobierno? Sí, pero fíjate, Fernando, que esto hay que entenderlo bien. ¿Cómo yo hago una reforma educativa? ¿Puede solo un gobierno per se hacerlo? No, el cambio estructural más importante está en tener una buena educación de calidad frente al futuro. Hay algo que debemos tener todos claros. Desde antes de la huelga, de las protestas, había un compromiso, que es este sábado, sábado 13 de agosto, Ciudad del Saber. Allí va a haber una reunión entre la ministra y el resto de los gremios educativos, donde yo espero que los gremios no pretendan llegar a negociar con la pistola encima de la mesa exigiendo que ellos van a manejar el presupuesto de educación ahora con ese 6%. Es que no se trata de ponerle 6, 7, 8%, se trata de tener claro hacia dónde vamos en materia de educación. Y eso no es un problema de los maestros y profesores solamente, eso es un problema de la sociedad. Un país que va a pagar la factura de eso. Entonces, el otro problema fundamental de la economía es el uso racional de los recursos. Hombre, al final del día, usted que ama de casa, usted que también es padre de familia, que además es un hogar, ¿qué es la economía en el final? Es manejar recursos finitos que tienen un tamaño a necesidades infinitas. Entonces, este recurso finito debe ser distribuido en estas necesidades de la forma más eficiente posible para obtener la mayor velocidad, para producir la mayor riqueza posible, para que esas necesidades se van a llenar. Pero hay una realidad. Entre más yo satisfaga las necesidades suyas y las mías, más expectativas voy creando. Esta es una sociedad de altas expectativas, la panameña. ¿Por qué? Hombre, llevamos 30 años de crecimiento sostenido. No perdamos de vista que la transferencia de nuestro principal recurso estratégico produjo cambios sustanciales. Yo además quisiera pedirle a usted que coja una foto aérea del año de 1990, en cualquier otro punto, y mide una del 21 sobre todo el área de lo que es el centro logístico panameño. Usted verá la diferencia en puertos, en el canal ampliado, en los aeropuertos, en la zona libre, en Howard. Usted está viendo un cambio que hicimos. Pero eso no es suficiente. Claro que nunca va a ser suficiente. Bueno, es que es la pirámide de Maslow, José. Entonces, creo que es importante, al entender esto, entendemos esto. Por ejemplo, hay un tema fundamental que tenemos que mirar nosotros. Y fíjese que yo le voy a usar la palabra eficiencia y productividad. La economía capitalista, y sobre todo los modelos que se ampararon sobre ese desarrollo capitalista, que es los medios de producción, en su mayoría en manos de sectores privados, ha producido a lo largo de su periodo, y sobre todo en las últimas décadas, cambios desde la globalización, en la que Estados Unidos trasladó una parte importante de su paquete industrial, al donde había el costo de manobra más barato. Y más disciplinado. Y más disciplinado y más productivo. Y generó en China, en Asia, formidables desarrollos de esos países. Y se dio cuenta ahora, en medio de la pandemia, que no podía tener respiradores, no tenía gasas. Y en medio de la pandemia se da una crisis, ¿de qué? Del sistema de comunicación, de ventas, de comercialización. La cadena de comercialización se vio afectada. Entonces, ahora los Estados Unidos y el mundo en general viene de vuelta al replanteamiento de una reestructura del modelo capitalista de producción para hacerlo más eficiente, para hacerlo menos dependiente. Europa trabaja en mejorar los modelos de suministro de gas y no depender de Rusia solo. Estados Unidos ahora quiere buscar inversiones, se ha firmado, acuerdos con nosotros. Entonces, nosotros tenemos una gran perspectiva. ¿Qué es lo que no tenemos? No hay una clara comprensión en el país de cuáles son los problemas fundamentales que tenemos que resolver. Y no solamente porque no hay economistas. Sí, los economistas te lo dicen de receta. Pero el problema no es un problema económico, nada más. Es un problema político. Entonces, la economía política, entendida perfectamente, produce proyectos gigantescos. Nuestro crecimiento de 30 años definió una política económica que se ha agotado, se ha agotado áreas de esa política económica. Pero, por ejemplo, nuestra política del sistema logístico, lo que tenemos que hacer nosotros son las conexiones regionales para que el desarrollo sea horizontal en todo el territorio. O sea, nosotros necesitamos comunicar David con Panamá, con Treneco, necesitamos conectar Chiriquí con Bocas del Toro, Bocas del Toro con Colón. Desarrollar todo el Atlántico. Son cosas que tenemos que hacer y vamos a hacer ahora la coyuntura. Estas decisiones que se están tomando, sin duda, en el tema de la medicina, Fernando, la medicina es un tema que le importa a todos los panameños. A todos. Pero fíjense la situación que tenemos hoy. El gobierno ha puesto un listado de 170 productos, en un esfuerzo directo a decir, bueno, aquí está un listado de los que vamos a bajar los precios. Eso tiene unas consecuencias. Pero además la Asamblea está trabajando una ley de medicamentos. Ahí viene la primera cosa. Esto encaja bien en lo que se ha planteado el gobierno. No lo sé porque no he leído la ley de medicamentos. Pero estratégicamente, ¿qué es lo que más impide el desarrollo, incluso en los Estados Unidos? Los oligopolios. Porque la economía nuestra, el sistema como está concebido, trabaja ante mayor competencia allá. Y es la competencia abierta, sana. La que produce el manejo de los precios, la intervención del Estado en la economía para determinar topes, lo que hace es producir una incertidumbre que hace negativa la atracción de inversiones, que es lo que necesitamos para poder ser empleo. Esto es complicado de explicar políticamente. Porque las necesidades de corto plazo están, en el país nuestro, exacerbadas por la mala información o la información tergiversada en materia de los indicadores económicos que se están manejando en el país. Entonces, yo noto una falta de comprensión, de estudio, de la economía. La gente tiene que aprender economía. Por ejemplo, usted, cuando hable del sector eléctrico, aprenda a leer su factura. No diga que yo me gasto 70 dólares. Diga, consumo tantos kilowatts por hora. Y aprenda a leer su medidor, porque es la forma que usted se ve de cómo ahorrar. Y ponga a sus hijos, que saben de tecnología, porque todos son medidores digitales. Y compare la lectura que le llega con la que usted tiene. Ahí tiene la forma de cómo producir ahorro. Cuando se producen estos tipos, usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que pasa en un hogar cuando, por ejemplo, votan al marido y la mujer sigue trabajando? O al revés. Ajusta el presupuesto inmediatamente. Entonces, lo que usted tiene que hacer en este momento, nuestro país, fíjese lo que nosotros hemos hecho súper bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, empresas estatales. Yo creo que le trataba de conversar aquí con... Saúl. Saúl. Esta no es una economía capitalista abierta, es una economía mixta. Mercantilista más que capitalista. Mixta. Bueno, vamos a llamarla capitalista porque el modo de producción, los medios de producción en Panamá están en manos privadas. Y también, la empresa más importante del país, que es el canal, está en manos públicas. Es mixta. Y nos movemos en ese mundo. Que hay que hacer más ajustes para mejorar salarios y más bajar precios. Sin duda alguna. Pero tenemos que actuar con la disciplina. Observe lo que está haciendo Petro. Voy a terminar aquí. ¿Por qué Petro en su gobierno puso sectores conservadores y del centro? Porque no se puede hacer la reforma que él cree, que él quiere. Si no hay un consenso político. ¿Y qué es lo que hizo? presentó la reforma la reforma fiscal en el primer día de gobierno. Con todo el capital de su lado. ¿Y qué le dice Juan González a los empresarios? Hay que movernos en los cambios. Y nosotros, en Panamá, tenemos que hacer cambios. Sin duda alguna. Pero esos cambios tenemos que moverlos dentro de la estructura orgánica que da la democracia. Aquí hay gente que quiere hacer las dos cosas. Asaltar la democracia e impedir que sea la democracia la que resuelva el problema y entonces queremos mezclar los problemas coyunturales con las elecciones del 2024. Esa es la receta al fracaso. ¿Y con los problemas estructurales? Lo que tenemos que resolver es ayudar al presidente Cortés y su gobierno a buscar una solución coyuntural, producir el mayor eficiente uso de nuestros recursos financieros, el mayor y mejor uso de nuestros recursos bancarios, el mayor y mejor uso de nuestro talento empresarial y nuestra capacidad en los sindicatos y en los trabajadores para elevar la productividad, nuestra mejor capacidad para elevar lo posible la tecnología en el campo y proteger el sector agropecuario, agroindustrial nuestro, protegerlo. Esto nos va a permitir que en el 24 entonces el debate esté en las cosas centrales de los cambios que debemos de los cambios de ajuste que debemos hacer porque hoy por hoy el país con las mejores perspectivas de desarrollo integral y pasar al primer mundo del desarrollo es la República de Panamá. Créalo. Así es. Perdón.